Salieron las mejoras más 82 y me armé 100. Estuve desde las 2 de la tarde hasta que prendí stream a las 9 y media de la noche armando una tras otra cada una de las mejoras. Y además, en la gente del Discord me preparó un montón de mejoras de las más 85. 4 más 85 para poder abrir en stream. Obviamente voy a abrir la mía y voy a ver cuántos metamorfos salen. Amigos, los invito a darle like, suscribirse que es gratuito, cuesta cero y a mí me ayuda mucho. Y además los invito como siempre a sumarse al Discord. Discord gratuito, donde les enseño y comparto algunos truquitos para poder tradear. Y somos una comunidad de más de 15.000 personas. Escuchame, dale like, suscribite que comenzamos con el video. Y escuchen, escuchen, hoy acá me tocan 4 de los verdolagas. Me va a tocar Marcelo y me va a tocar, ¿sabes quién? Sergio Rambo. Sergio Rambo. Vamos a comenzar. Primero de la night. Primero de la night. A ver, a ver, a ver. EA. Bueno, bien. Gundogan. ¿Seguirá o no seguirá en el City Gundogan? No lo sabemos, pero me interesa. A ver el segundo mientras que me pongo el auricular. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, vamos acá con Mendy. ¿Sabés que la number 6 viene con verdolaga? Bueno. ¿El primer verde va a tardar en llegar, chicos? Bueno, 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 bien. 86 y 88 Sterling. Chicos, ¿de verdad el Chelsea va a comprar Sterling y a Cristiano Ronaldo? Me vuelvo loco, ¿eh? Si yo llego a ver al bicho vestido de blue, yo que soy ex fanático del Chelsea, ahora soy el Manchester City. Me vuelvo loco. Vamos con el 88. No está mal. Metimos caminante. Nos viene bien para poder armar algún SBC. Pero no es lo que queremos. Ponele que abrimos 15. No salió ningún verde en 15. Me estoy fastidiando un poquito. A ver acá. Atención, ¿eh? Lindo pick. Lindo pick. Vamos acá con un nuevo caminante, Huguito. Llega, carrea un poco. Pero no es lo que estamos buscando, hermano, ¿eh? Estamos bien con el tema caminante. Pero necesito un next level. Next level, hermano, ¿eh? Next level. Tercer caminante al hilo. Sale acá. En la primera página tendremos el primero. Mirá qué linda mejorita también. Casi me temo triple caminante, hermano. Gerardito 86. Y a ver acá. Muy bien esta página, ¿eh? Muy bien esta página. Y ahí más o menos abrí el 50% de la primera tanda. No salió un solo verde. Muchos caminantes. Es verdad. Muchos. Ojito con pasarte de vivo. Levanto el tubo. Yo levanto el tubo. Llamo a la gente de Konami. El año que viene. Streameando Pro Evolution Soccer. Me estoy empezando a desesperar. No lo voy a negar ni a firmar. Dale, hey. Dale, hermano. Bueno, a ver. Hay que estar tranquilo. Porque, a ver. Usted. No paran. No paran. Pero no viene el verde. Escuchen una cosa. Yo firmo. Yo firmo que en los 100 picks me toque Marcelo. Yo firmo que en los 100 picks me toque el bicho. Yo te firmo uno. Pero bueno. En el mientras tanto. Te vas desesperando. Mucho caminante. Mucho posta. Pero no viene el verde. Esa canción la cantábamos con los pibes de España. Cuando estábamos en el Game Capturer. Ah, no, no. No, no. Pará, bueno. Y, hey. Y, hey. Yo te voy a pedir. No. ¿Me podés bajar la música un segundito? Que me voy a poner serio. Blind. 91. El peor del equipo. Cuenta tocada. Ah, están en cancheros por lo que veo. Escuchame. El más barato. ¿Post me vas a mandar el más barato? Es verdad que vengo de paquear 674 Arnautovic. Este no lo tenía. Pero necesitamos otra cosa. Un Marcelito. Un Yalawi. Hay que contar también los de la primera semana, chicos. El coreano. Grealish. Atal. Eso también cuéntenlos. El segundo tiempo es lo mío. Opa. ¿Cómo arrancamos? ¿Sí? Con Paul. Mirá cómo arrancamos. Vamos a ir con ese cuello todo duro. Se siente que es por acá, hermano. Es por acá de verdad. Chicos. Rafa Varane, chicos. Rafa Varane. Terrible carta, chicos. Terrible carta. A ver acá. Chicos, 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 segundo caminante consecutivo. ¿Viste? El tipo, el tipo se quiere convencer de que no es un papelón a toda costa. Se viene, acá en el medio. Caminante. Mirá. Caminante. Uno, dos. Caminante. Uno, dos. Acá tiene que haber un caminante verdolaga, hermano. Es increíble como escucha que hablamos de él y viene. Para mí esto es una señal de que pistola viene a River, hermano. Me estoy empezando a calentar. No paran de salir caminantes, Rafa, querido. No paran. O sea, cada cuatro o cinco te sale un caminante. Pero no viene verde. Verde vino uno. Blind. Terrible carta. Terrible carta. Estamos en la última tanda, ¿eh? Última tanda de 50. No paran de salir caminantes. Pero verde, poco y nada. Igual me queda el doble más 85 que yo calculo que ahí la rompo toda, ¿eh? Bien acá. No paran. O sea, cada cuatro o cinco te sale un caminante. Pero no es verde. No está mal en cuanto a media. Sinceramente no está mal. Lo odio. Lo odio. Te odio. Cuatro veces ya me tocó. Cuatro veces. Me cago de risa solo porque me imagino al gordo haciendo pics todo el día para que no le salga nada. Tommy Méndez. Volvé en 10 minutos, pete. Dale, Bruno. Dale, Bruno. Bruno, ¿son más pesado? A ver qué sale, amigo. Atención. Bien, en recan, boludo. No está mal, boludo. Le agradecemos al amigo que no le anda el micrófono en estos momentos. No le anda el micrófono. En recan, muy linda carta, chicos. Muy linda carta. Atención. Marcelo igual no me quejo yo. A ver, a ver, a ver. Nah, nada, gordo. No. Pero pará. Pero a ver, ¿qué culpa tengo yo, maestro? Yo confío en que me vas a sacar algo. No me defraudes. No, tranquila, tranquila. Aferrese con confianza, con fe, Kande. Kande, hincha de Racing. Amiga histórica de la casa. Más 85. Soñemos juntos. No, bueno. Yo me voy. Yo, pará. Yo me voy. Pará, tampoco me estás dando un metamorfo asegurado, Kande. Sería muy bueno que a él no le toque ningún verde acá. Muy bueno. No, no va a tocar. Uh, mirá, para vos. ¿Qué vale este, Silas? Igual le quiero decir algo. 5 y 5 es un chancho este. ¿Quién es el hijo no reconocido de pelea, boludo? Divino. Uh, metimos dos, eh. Metimos doblete. Doblete. ¿Y acá quién se elige? Yo creo que acá se elige. Uf, este está bueno, pero creo que Silas. Pero, o sea, Pereira me sigue para la escaloneta que me falta también. Pereira lo podés comprar y Silas lo podés tener para tu equipo. Nah, vamos con Silas. Vamos con Silas. Vamos con Silas. Chicos, qué lindo. Triple más 85. 35, por favor. En estos directos han escuchado hablar muchas veces del famoso gol en el minuto 90. En estos directos han escuchado muchas veces hablar del famoso Cevita siempre termina ganando. ¿Cómo puede ser que siempre a último momento nos ponga la tapa? Y lo que sucede es esto. Un saludo, lo come queso. Sigan en la cueva. Les voy a tirar una predicción. Háganme caso. Pongan que sale verde. ¿Por qué? Porque acá la clavo. Se viene el verde. Confíen. Lo siento. 5, 4, 3, 2, 1 y Sport. Gol en el minuto 90. Gol en el minuto 90. Gol en el minuto 90. A ver, tampoco... Pará, pará, pará. A ver, a ver. Tampoco es que es... Claro, tampoco es Cafú, chicos. Gol en el minuto 90. Another day in the office. Bien Tiaguito Méndez. ¡Gracias!